Bien, Minecraft, uno de los títulos más solicitados para que aparezca contenido sobre él en Smash Bros. Ultimate Y bueno, siendo honestos, tienen sus fundamentos, tienen sus piezas y tienen ciertas cosas que nos llevan a esta predicción Pero como hicimos los casos de estudios de Toho, de Sidegates, de Arc System Works e inclusive del legendario League of Legends El día de hoy les traigo el caso Minecraft para Smash Bros. Ultimate Ya que sí, es muy solicitado, pero tiene cierta fama entre muchos círculos que podemos inclusive menospreciar dicha saga Entonces por eso vamos a hablar un poco sobre su historia, su impacto, un par de números Y por qué es que mucha gente cree y espera que próximamente aparezca en Smash Bros. Ultimate Bien, para aquellas pocas personas que aún no sepan que es Minecraft Ya que es un nombre que ronda en todas las secciones de la industria Minecraft es un poco difícil de definir Primero porque mucha gente lo cataloga como un survival Otra gente lo cataloga como un sandbox o como un open world Y todos están en lo correcto Minecraft y su gran éxito se debe a mi punto de vista En gran parte a esta flexibilidad de géneros que tiene Tiene algo para todos Para empezar, si quieres aventura, exploración y un gran mundo que explorar Bueno, tienes el modo survival ¿Quieres expandir tu horizonte y crear cosas nuevas? Objetos, artículos, edificios, templos, bosques Puedes ir al modo creativo y hacer lo mismo ¿Quieres crear minijuegos con el cual divertirte con tus amigos? Tienes la opción Cada quien puede encontrar algo único O algo inclusive que pueda compartir en Minecraft Y es gran parte de su éxito Bien, Minecraft es un título relativamente nuevo Minecraft realmente y oficialmente fue lanzado en 2011 Este título, aún cuando fue lanzado en 2011 Y muchos pueden decir, aún no entra como categoría nostálgica Realmente tuvo varios años en una fase, por decirlo De alfa abierta Desde 2009, muchas personas pudieron experimentar y explorar el mundo de Minecraft Y honestamente desde sus principios Fue un gran hit Así que tenemos que agradecerle a este hombre Marcus Notch Person El creador de Minecraft Y con su estudio Mojang A.B. O Mojang Que nos trajeron esta increíble experiencia En 2011, tras haber sido anunciado y lanzado oficialmente el título Jens Brangstone sería el nuevo desarrollador en cabeza Y esas dos personas, hermanos ¿Qué puede ser? Nos trajeron una increíble experiencia Una tan grande Atrajo las vistas de los ejecutivos de Microsoft El cual compraría la compañía Mojang Y todo el derecho intelectual de Minecraft Por 2.5 billones de dólares Billones de dólares Una cantidad un poco generosa si me lo preguntas a mí Y con todo gusto esta persona lo vendió El caso es que aunque sea una gran cantidad de dinero Realmente valió cada centavo para Microsoft Ha invertido una gran cantidad de recursos De materiales De trabajos de horas hombre En hacer a Minecraft un proyecto único Y si me lo preguntas Si, lo logró Minecraft es considerado uno de los clásicos de nueva generación De hecho, si has seguido mi canal Te darás cuenta Que en varias ocasiones He comentado Que para mí Minecraft es el equivalente de Harry Potter en el mundo gaming Donde Harry Potter cuando fue lanzado Convirtió a toda una generación en lectores Bueno, Minecraft cuando fue lanzado Convirtió a toda una generación en gamers Y bueno Podemos irnos simplemente a los números Minecraft logró tener 112 millones de jugadores activos mensualmente Solamente en 2019 No solo eso Si nos vamos a las ventas Logramos juntar más de 180 millones de copias vendidas Y además de que Minecraft fue lanzado para tantas consolas Que básicamente lo puedes jugar casi casi en tu propio carro y refrigerador Está en móviles Está en Playstation Está en Switch Está en Xbox Está en PC Está en Mac Está en todos lados Y bueno Incluyamos de la cantidad inmensa De mercancía Libros Juguetes Y todo este material que hacen a Minecraft Una de las IPs más lucrativas de los últimos años Bien, ahí están Tan rápido y sencillo Los números no mienten Minecraft se convirtió O se coronó básicamente En una de las IPs más vendidas Con este poco tiempo de vida Que ha tenido Así que ya saben Es tanto el caso Que inclusive cuando mencionaba levemente Minecraft Varias personas respondían en esos videos Es increíble el alcance que tiene este nombre Y repito Tiene algo para todas las personas Es por eso que muchas personas esperan que entre Smash Bros. Ultimate Y bueno Te digo Survival Aventura Creativo E inclusive es usado En algunas escuelas con un modo educativo Bien Sin más en esta situación No podemos discutir Pero aquí está el problema ¿Cómo es que llegamos a conectar a Minecraft con Smash Bros.? Bueno Como había dicho Hay más pistas de lo que uno cree Para empezar La campaña que nos llevó a pensar Que se aproximaba contenido de Microsoft Para Smash Bros. Ultimate Fue la de jugar juntos Play together Una campaña que promocionaba el crossplay entre ambas empresas Dando a entender que sus lazos Eran ahora un poco más amistosos Por así decirlo Y que ambas empresas se veían Bueno Beneficiadas de dicha conexión ¿Y qué título fue el que promocionó esta conexión? Minecraft Así es E inclusive Cuando descubrimos que realmente El personaje que entró a Smash Bros. de parte de Microsoft Fue el querido Banjo y Kazui Muchos de nosotros Y me incluyo entre ellos Pensó que Steve de Minecraft Iba a entrar de alguna u otra manera Ya sea con una Mii Skin O tal vez con un Asist Trophy Tal vez un escenario No lo sé Pero el caso fue que No No pasó De hecho no hubo ninguna Mii Custom Con Banjo y Kazui como tal de Microsoft Después tuvimos por fin Una Mii Custom Y era Cuphead Cuphead fue lanzado Un Indie como Mii Custom Antes que Steve Uno de los nombres más grandes de la empresa Entonces ¿Qué nos lleva a pensar eso? Que tal vez Steve y Minecraft Tienen un futuro más grande En Smash Bros. Ultimate Los lazos ya están hechos Ya hay personajes adentro Y la falta o ausencia De contenido Minecraft En Smash Bros. Nos deja esta pizca de Sospecha De que próximamente Vamos a tener algo así Y bien Bajo el cinturón de Minecraft Realmente existen muy pocos títulos Está Story Mode Que es básicamente Una aventura interactiva Y está el inminente título De Minecraft Dungeons Un título que se aproxima Con gran velocidad Y realmente es parte de la teoría Con este nuevo spin-off Y básicamente El primer real spin-off De la serie Tal vez de ahí Se quieran agarrar Y promocionar al personaje Al mundo A la saga entera Y también una vez A la relación entre Microsoft Y Nintendo Así que si te pones A analizar todo esto Sí Con justa razón Muchas personas Creen que Steve de Minecraft O al menos Contenido de Minecraft Se aproxima A Smash Bros. Ultimate Y sea cual sea Mis sentimientos A la idea de que Steve Entre con mucho dinero a Minecraft Realmente no puedo discutir Y tengo que entender Todo este valor Que tiene la saga El legado Las ventas El fandom La comunidad El impacto en la industria Todo realmente se alinea Para que podamos decir Con orgullo Que Minecraft Pudiera ser parte De Smash Bros. Ultimate Bien hermanos Eso es todo Para el caso de ahora Muchas gracias Por estar aquí Deja en los comentarios ¿Te agrada la idea De que entres Steve Como luchador? ¿O esperas de alguna Otra manera Que entre Minecraft Smash Bros. Ultimate? Sin más que decir Muchas gracias Por estar aquí conmigo Vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!